¿Y aquí lo sube y hacerle el pasadito por ahí? Es que vamos a mirar la atención. Ah, espérate, sale bien, sale bien. Lo que sale bien, lo puedo ampliar. ¿La cámara? Bueno, pero es lo que le va a armar. Eso sí. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Ah, sí. Sí, sí. Este va a grabar. Por ahí, digamos. ¿Por qué te pasó? Tráelo, mija, tráelo. ¿Cómo está? Tráelo acá y lo ponemos aquí de frente. Lo estamos grabando, ¿no? Sí, claro. Y ahorita este va aquí, pero necesitamos meter. Falta la goma, ¿no? ¿Al revés? Sí. Falta la goma. Si lo puede ir mostrando acá, por favor, a la cámara. Ahí, a ver, el doctor. Sí, compañero. Si lo puede mostrar acá, por pedazos. Ahora es que le bar me le muestro la foto. A ver, hasta que nos den otro. Ajá, hasta que nos den otro. Ya no, jamás va a poder ir a la goma. Oye, ya no, tranquilo. ¿Y este dónde lo vas a soportar? Ya estamos muy bien. Solo acá, mija. Acá ponga. Primero, no tenga el doctor ahí. Ahí está dejante, señor. Y vámonos, mexicanos. Ahí está, señor. Los felicitamos, ¿ah? Gracias. Ahora sí que se merecen un Viva México. Eso. El tamaño de esta provincia. Mira, ¿qué se va a traer? ¿Qué se me ayuda? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué se me ayuda? ¿Qué se me ayuda? ¿Cómo podemos hacer? Es el Viva México. Claro, sí, es un Viva México. Sí, es equivalente a Pairro. Todo es hecho. Imagino que... Aquí entonces me insulten el material de ustedes. Estuvo más pequeño. ¿Qué? O aquí hay una... Es una miniatura. Todo es hecho por ella. Sí, ¿cómo no? Acá estamos. Estamos grabando ahora la... No, no se presenta. Se presenta. Que yo les ofrezco un vivo mes. Sí. Por eso les digo que se desarrolla la motricidad fina en los ceros. No, no, no. La cantidad. ¿Sí o no? Ahí, ahí, ahí. Sí. Nunca. No. No. Ya ves, ¿cómo sí dijiste así? Hasta yo te contesté. ¿Por qué tenía mucha lata o qué? Sí. No. Yo ya nada más como Joseph, Natan y Joristo. Así dijiste. Así dijiste. ¿Cómo ves? Pero yo fue el taller. Les dije que se fueron al café para que no vieran y fue a sorpresa y mira. Hay que sí les quisiera. No, si quisieron. Todavía sí. Yo creo que hasta es mejor que lo vean aquí cerca. O sabes qué, mejor que se sientes, da la explicación y luego que le vengan a meter mano todo lo que quieran. Ya están aquí ahorita. No hay que convocarlo. Mira, ese todavía más. ¿Qué tal este? ¿Eh? ¿Este no lo habías visto? Y para el siguiente ya van a necesitar los pasos. Bueno, pero hubiera sido bueno, si no está muy lejos su laboratorio de ellos, traer uno de estos a tamaño mortal. La, pues, de la cabeza. No, ¿quién es de aquí para? A la mañana. Elsa es la de. Elsa y Paul, ¿verdad? Paul y Elsa. Que si mañana monta uno y lo pone a trabajar. O si no tienen un, mañana podemos montar uno ahí. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y ponerlo a trabajar. Destilamos marihuana. Tatiana, presenta a mí. Un kit. A microescala. Sí. Un kit presenta. Coge un kit. Preséntalo acá. Ah, pero cobramos a microescala. Lo hacemos a microescala, pero cobramos a microescala. Mucho de mini material, me da miedo. Me da miedo. Sí. La mejor que el doctor no lo presenta. Doctor, si no tenga tiempo para mostrar un kit completo. Sí, cómo no. Está grabada aquí. Tengo que ahora cambiarlo el sonido. Ah, el video. Es que eso fue un error mío. Se me olvidó. Pero no te preocupes. Se me olvidó. Ni siquiera se le ocurrió pedir bocinas. Porque ellos bien, le pudimos haber conectado bocinas. Pero se me fue. Hasta que lo puse. El video. Sí, pero hubiera sido mejor con bocinas. Se fue un error mío. Pero sí se escucha. Al menos lo que nos obligamos está cayendo. ¿Ya todo? No, ya. Esto se utiliza. ¿Hay laboratorios en México que funcionan 100%? ¿Esto se utiliza a nivel industrial? No, a nivel industrial. ¿Para investigación? Sí. ¿Para producción? ¿Para producción? Para producción. ¿Esto se utiliza? No, ni siquiera piloto. No, ni siquiera piloto. Ah, bueno. Pero por eso se utiliza como investigación o como prueba, sí. O como análisis también. Y hasta hay regalo para todos los que se porten bien, ¿eh? Sí, hay regalo. Les vamos a hacer como a los niños chiquitos. El que se siente más derechito. El que esté más quietecito. Lo presentas a la cámara, mija. Lo presentas a la cámara. Dale la vueltita. No, les van a dar un marcador. En este momento ya tenemos que ir. No, está bueno. ¿Y el manual de práctica? Ese es el manual. Preséntalo a la cámara. Si lo mueves así para acá. Presenta el manual de práctica. El manual está atrás. Preséntalo más cerca. Puedes ojearlo, mija. Ahí está. Ya está. Ya está. Lo que andábamos buscando ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bonito. Está buen trabajo. Correcto. ¿Quiénes soplan el vidrio? Ahí. Ah, sí. ¿Esa es la que nos decían? Sí. Esa es la persona. Bueno, la compañía que lo ha sido. El dueño. Yo trabajo aquí de dueño. Yo trabajo aquí de dueño. Está pobrecito de dueño, ¿no? No, pero además, adivinen qué. Díganme. ¿Cuál es su profesión? Acá del señor. Contador público. ¿Para qué les dijiste? Los iba a poner yo a concurso. Bueno, un video para los escolares, que sepan que ya, ya estoy. Sí, ¿cómo no? Sí, ahí ya. Porque ellas ya van a reclamar. ¿Para qué me da una pregunta? ¿En la escuela eso es lo que ha pasado? No, de México. Con los maestros que no trabajan así, les reclaman. A ver, ve y siéntate. Ya les dijimos, los regalos son para los que estén calladitos, quietecitos, peinaditos, derechitos. ¿A poco no son así los maestros en primaria? No, son momias. Quieren niños momia. ¿Sabes qué, Juan? Si hasta mañana te traen el gas, mañana les enseñamos el mechero en la lámpara. Sí, cuando estén en el laboratorio, ahí se los montan. Inevitablemente se me falta la llama. ¿Y el bus? Sí, muy injustamente eso es lo que... No busen. No busen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿En la cauchería cómo lo hacen los tapones? También lo tenemos. También todo. Además tienen rosca porque con el material chiquito es difícil de manejar. Cuando la gente empieza, su motocicibilidad no es buena. Entonces todos tienen rosca para que no se caigan. Entonces una pregunta aquí es, ¿ya no tienen representante comercial en Ecuador? Es que ya vamos a acabar, ¿verdad? ¿No? Sí, ya vamos a acabar. No, 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 no. Ahora le pregunto. ¿Oli? Sí, yo quiero... ¿Neo? Así es. Y por eso no quisimos montar antes porque si no, no me hubieran hecho caso. Yo hubiera estado ahí. Oye, ya están vendiéndolas a Estados Unidos. Claro. Y además, por ejemplo, las mesas de laboratorio, las tarjas, son así chiquitas, así las tarjas. Las mesitas, todo, todo es así, es adecuado. En miniatura. Entonces todos pueden trabajar sentados. Al mismo tiempo ahí están como escritorio, escribiendo y haciendo lo de laboratorio. Y el que no acaba se lleva a la casa, el set. ¿Las parrillas? ¿No traes la parrilla? No. La parrilla es una preciosidad. La parrilla es con su cajeta normalmente. Es que es imposible traerla. Oye, ¿y cómo, a qué te atribuyes? ¿En qué momento nació esta chifra de creatividad? Que Juan, ¿cuándo te nació la creatividad? Bueno, este fue un proyecto, tenemos casi 17, casi 20 años ya fabricando microescalas. Es un proyecto que trabajamos con otra universidad y que a su vez se trajo de Estados Unidos. Y también hacemos estos. Estos se utilizan con la celda de la maestra, con el caballito tequilero. Nada más que son para las cubas. No, para las cubas. Para las sangritas. Me he hecho así, yo ahí tengo un par de prácticas. Vamos a ponerlos en orden, pero voy a pasar el chico de acá para ponerlos. Un montaje estético. Este mechero es inalámbrico. Ambas que no conseguimos aquí, no pudimos traer de esos de gas para los enseguedores. Pero no nos dejaron pasar de México para acá. Y aquí, toda la mañana no lo pudimos conseguir. Anduvo él consiguiendo por un chofer y no. Me dice inalámbrico, ¿a qué te refieres? Inalámbrico. Inalámbrico porque ya no necesita llevar la manguera. Si hay gas, le ponen. Si no, en cualquier lado lo puedes hacer con el taquecito de los encendedores. Resportado. Sí. Y vamos a tener menos, ¿no? Pero ¿para qué mañana? ¿Para qué mañana? ¿Para qué mañana? Pero mañana, ¿no? No, mañana en el laboratorio. Claro que sí. ¿Con todo el sistema de micro? Claro, con todo el sistema, sí. Esa es una bomba recirculadora. ¿De agua? De agua. Ah, eso es lo que yo. Que me la voy a llevar para mi fuente. Tal vez para hacer vacío, tal vez para... Bueno, como están muy pequeñas las cosas, se utiliza una bomba de las peceras, de las que sucio. Esa es. O para estos pequeñitos con una jeringa. Es que no les habíamos dicho, pero hoy vamos a jugar a las muñecas. Nada más que no teníamos que anticiparnos, ¿verdad? Los morteros. No. Han tomado media hora para armar y media hora para desarmar después, ¿no? Bueno, ahorita porque es demostrativo, pero después, ya cuando se hace una práctica, no, ¿por qué no vas a usar todo el pecho? Pero almacenar esto también ya no requiere, se da más espacio. Y cuando ya te acostumbras a trabajar con ellos, ya no es tan lento. No midieron la cantidad de agua para que se ahorren de la mano. Sí, como no, tenemos un estudio que se los vamos a comentar. Pues aquí, simple y sencillamente, si se disminuyeron de esa manera, los mililitros, eso implica... ya terminamos, si es que no vienes acá, pues ya.